El reciclaje como estrategia didáctica para la conservación ambiental. Resumen Introducción Teorías y conceptos Conclusiones Referencias Resumen La presente investigación tendrá como propósito de estudio implementar el reciclaje como estrategia didáctica para la conservación ambiental dirigida a los estudiantes de la Escuela Estatal Concentrada Sabaneta del Núcleo Escolar Rural en Egrado 001, Municipio Pedraza, Estado Varinas. La misma estará enfocada en el paradigma cualitativo y el diseño a utilizar será la investigación acción participante. Las técnicas de recolección de información que se emplearán serán la entrevista semiestructurada y la observación participante, tomando como informantes tres estudiantes, dos docentes de la institución objeto de estudio. El análisis de la información se desarrollará a través de técnicas cualitativas que permitirán descomponerlos, datos en sus respectivas categorías y subcategorías a fines de ir dando respuesta a las interrogantes, planteadas en el contexto de estudio. Este proceso tratará de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial después del trabajo de contrastación. La validez y fiabilidad se establecerá a través de un exhaustivo proceso de triangulación, a fines de establecer acciones concretas para solventar la debilidad detectada en relación a la necesidad de implementar estrategias didácticas apoyadas en el reciclaje para coadyuvar en la conservación del ambiente. Introducción La conservación del ambiente es el uso racional y sostenible de los recursos naturales y el contexto que, circunda al hombre, permite promover el crecimiento y desarrollo a través del cuidado de los recursos naturales, así como la correcta manipulación de los materiales descartables, a fines de sustentar el crecimiento económico y social que se desea para una nación. Los procesos educativos como herramienta fundamental para el logro de cambios de actitud y comportamiento en la sociedad brindan la oportunidad de abordar desde diversas perspectivas los problemas ambientales, involucrándose a través del desarrollo de contenidos insurreccionales, programas y proyectos, en los que los alumnos de manera vivencial intervienen en sus contextos generando cambios significativos. Las primeras acciones relacionadas a la necesidad de implementar la educación ambiental como estrategia para el cuidado y preservación del ambiente surgen en la década de los 70 del siglo XX, con la Conferencia de Estocolmo, efectuada con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, en Estocolmo, Suecia, 1972. Fundamentándose esta conferencia en la necesidad de generar un avizón y principios comunes para inspirar y guiar a los pueblos del mundo en la preservación y mejora del medio ambiente humano. En referencia a ello, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 1-972 concretó en su Principio 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana, p. 4. Estos planteamientos permiten reflexionar que el rápido crecimiento poblacional y la generación de residuos sólidos, como materiales, sustancias y objetos descartados por la actividad del ser humano o generado por la naturaleza, se transforman en indeseables convirtiéndose en una dificultad que debe ser atendida con urgencia en virtud de la problemática que genera tanto a los seres humanos como al propio ambiente. De allí que esta situación se ha venido agudizando en las últimas décadas, debido a que la basura es depositada al aire libre y quemada sin control, ocasionando graves daños como contaminación al ambiente y al mismo tiempo pone en peligro la salud de los seres humanos. Es por eso que surgen diversas alternativas como la de clasificar los residuos sólidos, de manera que puedan ser nuevamente utilizados como materia prima. El retiro de estos materiales reutilizables o reciclables disminuye la cantidad de los residuos, lo cual resulta en beneficio para el ambiente. Por lo que, llama a la reflexión que algunos países como Brasil y Estados Unidos, han establecido ordenanzas para regular el manejo de los residuos sólidos para poderla reciclar y así, contribuir al cuidado del equilibrio de la naturaleza y en el ambiente, lo que contribuye a evitar la contaminación. Además que puede llegar a ser una fuente propia de ingreso a las comunidades que reciclen la basura. Es por ello, particularmente en Venezuela, resulta urgente promover proyectos ambientalistas tales como usar los colores en los depósitos de basura para la clasificación del cartón, vidrios, plástico, latas, destinados al manejo adecuado de los residuos sólidos. Esta situación se agrava debido a las deficiencias en los procesos de recolección y clasificación. Todo esto pasa en virtud de la poca cultura para el proceso del reciclaje por parte de los estudiantes, padres, representantes y comunidad. Por lo antes planteado, la educación debe tener como objetivo fundamental proporcionar al ser humano los conocimientos básicos que sirvan de soporte para contribuir con el bienestar ambiental y social del país. Es importante que las nuevas generaciones crezcan con una correcta conciencia ecológica que en definitiva repercutirá en nosotros mismos. Para ello es necesario que el educador se fortalezca en herramientas para crear, asimilar y facilitar a los estudiantes, docentes, padres, representantes y comunidad estrategias que permitan interactuar con su entorno con la convicción de hacer un esfuerzo para generar el cambio necesario para crear la cultura de cuidado del ambiente. En ese orden de ideas, la escuela es un factor fundamental y debe participar en los procesos de cambios sociales que están enmarcados hacia una vida saludable. De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, los maestros deben ser los modelos y agentes de cambio en las instituciones educativas, por lo que tienen que permanecer atentos a las realidades para que puedan educar a sus estudiantes, docentes, padres, representantes y comunidad a la conservación del ambiente. Razón por la cual los estudiantes, docentes, padres, representantes y comunidad cada día se hacen más irrespetuosos del ambiente, lanzan los papeles, bolsas al suelo, dañan las paredes, no hacen uso adecuado del jardín, entre otras. Tal situación se evidencia en la Escuela Estadal Concentrada Sabaneta adscrita al Núcleo Escolar Rural N. Grado 001 de la Comunidad de Sabaneta del municipio Pedraza, Estado Varinas, no escapa a esta realidad. Se percibe como problema la poca cultura hacia el reciclaje para la conservación ambiental de los estudiantes, docentes, padres, representantes y comunidad. Se ha constatado a través de la observación directa, el inadecuado manejo de los residuos y desechos sólidos dentro de la institución, donde las consecuencias que éstos generan sobre el ambiente tanto en la escuela como en la comunidad, esto entre otras causas. Se presume que se debe a la poca difusión sobre el cuidado del ambiente y su importancia, escasa información sobre el reciclaje, la falta de acciones para motivar al estudiante y su entorno darle buen uso del material reciclado. En función de estos planteamientos, el presente estudio centra su objetivo principal en implementar el reciclaje como estrategia para la conservación ambiental en la Escuela Estatal Concentrada Sabaneta del Núcleo Escolar Rural N. Grado 001, municipio Pedraza, Estado Varinas. Surgiendo las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de estrategias emplean los docentes para la conservación ambiental en la Escuela Estatal Concentrada Sabaneta del Núcleo Escolar Rural N. Grado 001, municipio Pedraza, Estado Varinas? ¿Qué tipo de actividades se pudiesen planificar para promover el reciclaje como estrategia didáctica para la conservación ambiental dirigida a los estudiantes de la institución objeto de estudio? ¿Es posible ejecutar actividades para promover el reciclaje como estrategia didáctica para la conservación ambiental dirigida a los estudiantes de la Escuela Estatal Concentrada Sabaneta? ¿Qué resultados se obtendrán con la ejecución actividades para promover el reciclaje como estrategia didáctica para la conservación ambiental dirigida a los estudiantes de la Escuela Estatal Concentrada Sabaneta del Núcleo Escolar Rural N. Grados 001, municipio Pedraza, Estado Varinas? ¿Cómo se sistematizarían el reciclaje como estrategia para la preservación del ambiente en la Escuela Estatal Concentrada Sabaneta del Núcleo Escolar Rural N. Grado 001, municipio Pedraza, Estado Varinas? Objetivo general. Desarrollar actividades basadas en el reciclaje como estrategia didáctica para la conservación ambiental dirigida a los estudiantes de la Escuela Estatal Concentrada Sabaneta del Núcleo Escolar Rural N. Grados 001, municipio Pedraza, Estado Varinas. Teorías y conceptos. El reciclaje. El reciclaje es transformar materiales usados, que de otro modo serían simplemente desechos, en recursos muy necesarios, de igual forma consiste en rehusar aquellos desperdicios dejados por otros. Según Barrientos 2010, define el reciclaje como un proceso físico-químico-mecánico de trabajo, que consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado, basura, a un ciclo de tratamiento total y parcial para obtener una materia prima de un nuevo producto, p. 78. Según lo planteado por el autor, es reutilizar la basura de otro en beneficio de la sociedad, empleado para ello, una serie de procedimientos para volver la basura en algo reusable, dejándolo en condiciones óptimas y salubres. El reciclaje en la enseñanza de la educación ambiental. Reciclaje es un término empleado para describir el proceso de utilización de partes o elementos de un artículo que todavía pueden ser usado, a pesar de pertenecer a algo que ya llegó al final de su vida útil, según Ferrer 2001. Reciclar es la acción de volver a introducir la producción y consumo de productos materiales obtenidos de residuos, p. 11. En este orden, reciclar es cualquier proceso donde residuos o materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o componentes primos. De allí la importancia de analizar el reciclaje como estrategia pedagógica en la enseñanza de la educación ambiental. Interés por el reciclaje. El interés por el reciclaje puede definirse, según Trelles, 1995-18, como el entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos en el entorno. Es decir, entender cómo influyen las acciones de cada día en él. Medio ambiente y cómo esto afecta el futuro de nuestro espacio. La conciencia ambiental, por ejemplo, es entender que si se derrocha algún recurso natural, como puede ser el agua, mañana cuando quiera volver a utilizarlo ya no se va a poder. El reciclaje en educación primaria. El docente como elemento importante debe facilitar experiencias de aprendizajes en los niños y niñas. Es quien propicia un clima seguro, positivo y agradable, respetando y valorando su individualidad a través de cada proceso. De allí Pereira 2003. Sostiene que el docente debe vivir el proceso de aprendizaje con los mismos niños. Prepara actividades cuidadosamente basadas en los intereses y necesidades presentes por él a sí mismo. Utilizar diferentes recursos e instrumentos para que el aprendizaje sea eficaz. En tal sentido, la base de que el hombre es protagonista de su proyecto de vida es que la educación debe ser enmarcada desde el nivel primaria con la convicción que el centro activo para ser es la persona con sus emociones y voluntad capaz de respetar, con el fin de lograr un mayor crecimiento del estudiante como persona y, en consecuencia, un mejor desenvolvimiento en la sociedad. Características del reciclaje Para reciclar cualquier material presente en los residuos, tiene que poder ser procesado en una materia prima viable y limpia. Esta materia prima debe fabricarse después en un producto. Este producto debe comercializarse y distribuirse, hay que encontrar clientes y convencerlos para comprar y seguir comprando dicho producto fabricado con materiales residuales. Por lo tanto, el reciclaje requiere cuatro elementos, según López 2021. A. Recolección. B. Selección de materias primas. C. Recuperación de la materia prima para fabricar el producto. De mercado y clientes que compren el producto. De allí que, el reciclaje incluye infinidades de productos los que se pueden reusar. El reciclado de cualquier material o producto sigue una cantidad de ciclos prima. La producción de la materia prima. La fabricación de los envases en caso de que lo requiera y si es así se realiza el rellenado y produce a la distribución comercial. Estrategias didácticas. El docente debe situarse en la realidad pedagógica para seleccionar la estrategia didáctica de enseñanza como base a fin de llevar a cabo la planificación, desarrollo y evaluación del proceso. Para Orante, citado por Universidad Nacional Abierta I. 2005-81, las estrategias didácticas son operaciones que se realizan con la finalidad de llevar al estudiante hasta un nivel de rendimiento específico de antemano a partir de las conductas de entradas iniciales. En virtud de esta acepción, el docente antes de efectuar la selección puede partir del campo experiencia al de él, educando a fin de considerar las que se requieran y garanticen el óptimo beneficio académico. Conservación del ambiente. El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De este obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. Según Alemán 2004 expresa, la conservación ambiental es una actividad humana concebida por el hombre, para el hombre, en virtud de ello, conservar significa garantizar, asegurar los beneficios permanentes y sostenidos, tangibles o intangibles que los seres humanos derivamos del usufructo del ambiente y sus recursos naturales, lo cual sólo es posible a través del mantenimiento de la armonía de las interrelaciones entre los componentes. Del conjunto. P. 48. Por lo antes descrito, la conservación ambiental es el uso racional y sostenible de los recursos naturales y el ambiente, teniendo como objetivos garantizar la perseverancia de las especies en sus ecosistemas. Esto permitirá mejorar la calidad de vida de las poblaciones, para el beneficio de la presente y futuras generaciones. Educación ambiental. Es el proceso que posibilita la formación de un hombre capaz de comprender lo referente al ambiente y la interacción de sus elementos naturales y socioculturales, de igual forma, a la vez que le permite ser crítico, al dar opiniones para adoptar normas acordes con sus juicios. Al respecto, González 2005 plantea que la educación ambiental se entiende como la realización de un conjunto de actividades integradas en un proceso sistemático y permanente, desarrolladas a través de múltiples medios, dirigidas a promover cambios de comportamiento en todos los sectores de la población, que evidencian la adopción de nuevos valores orientados hacia la conservación. Defensa y mejoramiento del ambiente cuya finalidad última sea mejorar en forma constante las condiciones de vida de las generaciones actuales y futuras. T. 114. De acuerdo a lo expresado por el autor, la educación ambiental es la orientación dirigida a los seres humanos para enseñar los beneficios de mejorar el ambiente, en función de las generaciones futuras. La concientización de la conservación del ambiente. La concientización de la conservación del ambiente esta incorporación fortalece el rol de la escuela como institución social, según Butler o BCIT. 33. Que son un conjunto de acciones que incorpora un enfoque de al ambiente y más sensible socialmente que promuevan él. Aprendizaje de valores y actitudes en el marco de la sociedad que se desea construir desde otra perspectiva. Resulta evidente que el ambiente debe constituirse en un área de trabajo escolar, sino en un aporte significativo que considera la nueva política de la educación bolivariana, al promover contenidos ambientales que se muestren la causa y consecuencia de las condiciones de vida de la población. Enfoque metodológico. En esta etapa de la investigación se hará referencia a los ordenamientos metodológicos necesarios para obtener, presentar y analizar la información que la respaldan. Naturaleza de la investigación. El estudio está sustentado en el enfoque cualitativo, dado que trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, de manera que es esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan. Según Martínez, 2010-18, afirma que la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica. Lo que se desea es el análisis de forma detallada de un asunto o actividad particular, es decir, lo que se busca es solucionar de forma detallada la situación o problemática estudiada. Tipo y diseño de investigación. El estudio se ejecutará a través de la investigación acción participante. Esto significa que el investigador participa también en el estudio y se encuentra dentro del contexto observado el fenómeno, además comparte con los estudiantes. Al respecto sentido Hernández, Fernández y Baptista-2008 señala que los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o variables con los que tiene que ver, aunque desde luego puede integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés. Puesto que se trabaja en un área geográfica y con personas o sujetos, quienes son las fuentes de conocimientos, utilizando como instrumentos diferentes tipos de observación, encuestas, entrevistas, cuestionarios, test o pruebas para hacer indagaciones. P. 16. De acuerdo con lo expresado anteriormente, se hace pertinente la presente investigación, puesto que el propósito consiste en la participación de la investigadora en el logro del concientizar a los estudiantes respecto a la conservación del ambiente a través del reciclaje como estrategia didáctica dirigido a los estudiantes de la escuela estatal. Concentrada sabaneta del núcleo escolar rural en egrado 001, municipio Pedraza, estado Varinas. Descripción de la metodología. La presente investigación tiene como fases diagnosticar, diseñar, desarrollar, verificar y sistematizar el reciclaje como estrategia didáctica para la conservación ambiental dirigida a los estudiantes, según Hurtado, 2010. 120. Señala que el proceso de investigación acción participante se presenta en cinco fases. Diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y sistematización. En atención a lo antes mencionado, la investigación se comenzará con la sección exploratoria, correspondiente al diagnóstico para recolectar la información necesaria del problema a estudiar. Informantes. En esta investigación los informantes estarán comprendidos por el docente investigador, 303. Estudiantes, 102. Docente. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, 2008. 128. Los participantes de la experiencia reunieron las condiciones determinadas para la investigación. Igualmente serán los que aportarán toda esa información requerida por la investigadora para que éste pueda lograr los objetivos propuestos. Recolectando la información. La recolección de la información recabada permitirá diagnosticar los comportamientos de los entes involucrados, desde el mismo lugar donde acontecen los hechos, para analizar los detalles más significativos de las situaciones diarias durante el desarrollo de las actividades de clase, propósitos prioritarios en esta investigación para la cual. Se recurrirá a la técnica de la entrevista según Palella, 2006. 35. Es una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo que se realizan entre dos personas cara a cara, el investigador y el entrevistado. La intención es obtener información que posee a este último. Mediante la aplicación de esta técnica se podrá identificar las dificultades que originan la problemática que, se desea cambiar o mejorar, a través de una guía de entrevista orientada hacia el análisis, la reflexión y posteriormente interpretar los hechos. Validez de la información. La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación se llevará a cabo a través del método de la triangulación, la cual para EGYOT 2004-13 es el método más general para establecer algunas relaciones mutuas entre distintos tipos de pruebas, de manera que puedan compararse y contrastarse. El objetivo fundamental de la triangulación es el uso de dos o más métodos de recogidas de datos en el estudio de algún aspecto del comportamiento humano. Es una técnica de medida física. En el presente estudio, la triangulación se realizará en los instrumentos recolectores de datos como lo son las guías de entrevistas y la guía de observación. Fiabilidad de la información. La fiabilidad implica que un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados, es decir, es una medida de la replicabilidad de los resultados de la investigación. Según Pérez, 2010-77, la fiabilidad es el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación. Análisis de los resultados. Ante la búsqueda sistemática y reflexiva de la información como momento exclusivo para el análisis de la misma como lo sostiene Pérez, 2010-22, que se ha pretendido recopilar y organizarlos, categorizándolos, con el fin de tener una visión más completa del objeto de estudio a través de comparaciones y posibles contrastes. Asimismo, la Torre y González, citados por Pérez 2010-12, expresan que es la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la información obtenida a través de los instrumentos. Conclusiones. Por ser esta una investigación en curso, no se han podido obtener los resultados pertinentes, pero puedo intuir con mucha certeza que el reciclaje es de suma importancia para la preservación del medio ambiente ya que cuando de recicla se obtiene infinitas ventajas. Con el reciclaje se reutiliza el desperdicio para convertirlo en la materia prima. Además, se evita la contaminación del medio ambiente. Asimismo, se espera que los estudiantes generen cultura ambientalista y que pongan en práctica las actividades proactivas orientadas a sus hogares, entorno geográfico donde habiten. A partir de estas primicias en las cuales se ejecuta esta investigación se puede consumar lo siguiente. Se plantea a los profesores una nueva estrategia didáctica, el reciclaje para conservación del ambiente larga, como producto de la experiencia profesional de la autora de la presente investigación que busca indudablemente el avance de la educación ambiental. Proyectar y propiciar actividades que permita la integración, para compartir experiencias, conocimientos, comunicación efectiva y eficaz de modo que los estudiantes y los profesores puedan obtener herramientas para crear. Asimilar y facilitar estrategias que permitan interactuar con su entorno y la convicción de hacer un esfuerzo, para generar el cambio necesario y esperado para crear la cultura de cuidado del ambiente. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.